es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente a nosotros como autoridades y como pueblo de la serranía del perijá con la presentación de esa propuesta de ayer conmocionado se encuentra el pueblo yupa por la trágica y repentina muerte del director del centro educativo echoca líder y traductor del resguardo indígena y roca en la serranía del perijá álvaro peñalosa martínez quien falleció en un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones del peaje de agustín codazzi la víctima de 45 años quien se destacó por la dedicación inquebrantable por la educación de dicha comunidad se desplazaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra un vehículo de servicio público repudio ha causado el feminicidio de janiris y sasa castro una docente de 52 años oriunda de chimichagua cesar quien fue asesinada en san juan la guajira presuntamente a manos de su expareja hermes de jesús cabana maestre un vendedor de verduras local el trágico hecho ocurrió en el barrio alpes prado donde tras una fuerte discusión la mujer recibió cuatro disparos la víctima fue trasladada gravemente herida a un centro asistencial donde falleció el agresor actualmente se encuentra huyendo en valledupar las autoridades han establecido un puesto de mando unificado en el parque de la vida para garantizar la seguridad de los niños durante la celebración de halloween más de 350 uniformados de la policía nacional adicional al dispositivo regular que tenemos de vigilancia y seguridad la policía del cuadrante estaremos custodiando todos los eventos que se presenten en la ciudad además de ello un personal de policía judicial inteligencia que estará no uniformado vamos a contar con 20 efectivos por parte del ejército 26 unidades de tránsito que nos van a garantizar la seguridad vial y la movilidad la red hospitalidad hospitalaria también garantizada para cualquier riesgo que se pueda presentar como son las intoxicaciones un voraz incendio dejó sin hogar a una familia en el barrio las rocas de valledupar los afectados solicitan ayuda a la comunidad para superar esta adversidad mi nombre es un tránsito una persona discapacitada estamos haciendo este vídeo pidiendo ayuda a la comunidad no sea la alcaldía a lo que puedan colaborar no esta mañana sí se nos incendió la casa quedamos sin nada estoy aquí con mis hijos con un tránsito que vives conmigo y a ver cómo nos colaboran si alguien de buen corazón quiere colaborar el número de teléfono es 324 90 34 105 bueno yo salgo del baño yo salgo del baño yo salgo del baño y el profe levis me empieza a besar después empieza a quitar la blusa y el brasier a la cárcel fue enviado levis david blanco rangel docente de la institución educativa set de la onda en pueblo bello señalado del delito de acto sexual con menor de edad sindicado de haber besado y tocado en sus partes íntimas a un estudiante de 17 años en el marco de los juegos intercolegiados supérate la menor de edad se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos y de acuerdo al relato de la fiscalía el procesado junto con otro docente indujeron a la víctima y a otras estudiantes a consumir licor la alcaldía de valledupar suspendió temporalmente el desalojo de 30 mil familias en sabana 1 debido a la falta de recursos logísticos y personal de seguridad para ejecutar el operativo que requiere la movilización de 2 mil policías y 800 soldados josman de jesús orozco un joven deportista de 21 años quien se encontraba desaparecido fallado en un estado crítico en una clínica de aguachica cesar la familia desconoce cómo y por qué llegó a ese lugar y tampoco ha podido obtener información detallada sobre las circunstancias de su hallazgo el deportista reside en santa marta la secretaría de tránsito y el ciba socializaron el plan para la intervención en la glorieta maría mulata y los gallos en la reunión analizaron cambios en el sentido vial y la gestión del tráfico durante las obras miguel ángel díaz hijo del cacique de la junta diomedes díaz despertó del coma inducido en el cual se encontraba hace más de una semana debido a complicaciones en sus riñones la noticia fue confirmada por su madre yolanda rincón quien agradeció las oraciones y el apoyo recibido durante el delicado estado de salud de su hijo el equipo de la nevada se coronó campeón del torneo de fútbol iluminando el deporte al vencer 3 a 2 a manuel germán cuello en la final disputada en la cancha del barrio villa castro este evento deportivo es organizado por el instituto de deporte y recreación de valledupar el patrullero jorge leonardo cervera adscrito a la policía comunitaria del municipio de curumaní cesar a través de sus actividades enmarcadas a la reconstrucción del tejido social e inclusión social logró el mejoramiento de vivienda de la señora dora vides valdez más conocida como dora peto mujer que representa la idiosincrancia e identidad gastronómica de esta población ubicada en el centro del cesar en el sur del departamento del cesar la unidad para las víctimas lideró el acto de dignificación a la población afectada por el frente héctor julio peinado de las autodefensas unidas de colombia pues hoy estamos aquí apoyando las víctimas para reclamar los derechos de mi hermano que desapareció del 2000 de 2002 el 23 de abril desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc a nosotros como autoridades y como pueblo de la serranía del perijá con la presentación de esa propuesta de ayer conmocionado se encuentra el pueblo yupa por la trágica y repentina muerte del director del centro educativo echocca líder y traductor del resguardo indígena iroca en la serranía del perijá álvaro peñalosa martínez quien falleció en un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones del peaje de agustín codazzi la víctima de 45 años quien se destacó por la dedicación inquebrantable por la educación de dicha comunidad se desplazaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra un vehículo de servicio público la comunidad yupa se encuentra en duelo tras la trágica muerte de álvaro peñalosa martínez director del centro educativo echocca y líder del resguardo indígena iroca en la serranía del perijá yo como buen yupa tampoco me puedo quedar callado y llévame las palabras que tengo para expresar esta tarde el pueblo yupa nos sentimos atropellado y burlado por la empresa provecho una falta de respeto a nosotros como autoridades y como pueblo de la serranía del perijá con la presentación de esa propuesta de ayer peñalosa martínez de 45 años falleció en un accidente de tránsito en las inmediaciones del peaje de codazzi la víctima conducía una motocicleta que colisionó con un vehículo público álvaro peñalosa martínez fue un destacado líder y educador que dedicó su vida a la comunidad yupa su trabajo incansable en la educación y la preservación de la cultura indígena dejó una huella imborrable en la región su labor como traductor y líder del resguardo iroca fue fundamental para la preservación de la cultura y la lengua caribe costat knack caseno pa tak men pos consulta o chuan tak men repudio ha causado el feminicidio de janiris y sasa castro una docente de 52 años oriunda de chimichagua cesar quien fue asesinada en san juan la guajira presuntamente a manos de su expareja hermes de jesús cabana maestre un vendedor de verduras local el trágico hecho ocurrió en el barrio alpes prado donde tras una fuerte discusión la mujer recibió cuatro disparos la víctima fue trasladada gravemente herida a un centro asistencial donde falleció el agresor actualmente se encuentra huyendo supuestamente por celos un comerciante de verduras habría asesinado con arma de fuego a su ex compañera sentimental testigos dijeron que la mujer recibió cuatro disparos uno en la cabeza y tres en el abdomen hecho registrado este miércoles en horas de la tarde luego de una acalorada discusión protagonizada en el barrio alpes prado del municipio de san juan del cesar la guajira la víctima fue identificada como janiris y sasa castro de 52 años natural de chimichagua cesar quien fue auxiliada por transeúntes y llevada en un motocarro a una clínica de la población pero a los pocos minutos falleció sobre el presunto agresor se supo que fue identificado como hermes de jesús cabana maestre quien trabaja en zona céntrica de la localidad vendiendo verduras esta persona luego de cometer el crimen huyó del lugar de los hechos janiris y sasa castro era docente en un resguardo indígena en zona rural de san juan del cesar de igual manera se estableció que su hija mayor laura patricia es del cantante elber díaz quien es auditora médica en valledupar josman de jesús orozco un joven deportista de 21 años quien se encontraba desaparecido fallado en un estado crítico en una clínica de aguachica cesar la familia desconoce cómo y por qué llegó a ese lugar y tampoco ha podido obtener información detallada sobre las circunstancias de su hallazgo el deportista reside en santa marta después de varios días de angustia familiares de josman de jesús ortiz orozco un joven deportista de 21 años confirmaron que fue hallado en un hospital de aguachica donde se encuentra en estado reservado ortiz orozco residente del barrio san jorge en santa marta había sido reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado sábado 19 de octubre mientras transitaba por la vía alterna sin noticias de su paradero su familia recurrió a redes sociales y medios locales para obtener cualquier información sobre el joven la noticia de su hallazgo surgió ayer martes 30 de octubre cuando comenzó a circular en redes sociales la fotografía de un joven no identificado en un centro médico del mencionado municipio de cesar quien se encontraba intubado y bajo asistencia respiratoria fue así que sus familiares lograron identificarlo confirmando que efectivamente se trataba de josman a través de redes sociales su hermana compartió un mensaje de agradecimiento por la ayuda recibida e hizo un llamado a una cadena de oración por su recuperación ya apareció mi hermano no de la manera que esperaba pero gracias a dios ya sabemos dónde está expresó el joven permanece hospitalizado y bajo observación médica un voraz incendio dejó sin hogar a una familia en el barrio las rocas de valledupar los afectados solicitan ayuda a la comunidad para superar esta adversidad a través de vídeo y en medio de una habitación que demuestra el paso de un voraz incendio jimmy fontalbo clama ayuda a la comunidad vallenata para poder recuperar todas sus pertenencias las de su esposa y sus tres hijos quienes lo perdieron todo en un incendio ocurrido la mañana de este miércoles en el barrio las rocas del valle mi nombre es jimmy fontalbo soy una persona discapacitada estamos haciendo este vídeo pidiendo ayuda a la comunidad a la alcaldía a los que puedan colaborar no esta mañana sin se nos incendió la casa quedamos sin nada estoy aquí con mis hijos con muchachas que ven conmigo y a ver cómo nos colaboran la conflagración se presentó a las 10 de la mañana en la calle 2 b número 41 guión 56 hasta donde llegó el cuerpo de bomberos voluntarios de valledupar para atender la emergencia pero a pesar de los esfuerzos todos sus elementos personales se quemaron aunque por fortuna no hubo personas heridas se nos presentó este incidente esta mañana se nos quemó todo no tenemos ropa ni cama no tenemos absolutamente nada los uniformes de mis hijos se quemaron los cuadernos todos hoy nos fuimos al colegio por la cuestión que pasó no tenemos una clase de ayuda quisiera que nos colaboraran con algo la dirección de la de la casa de calle 2b 4156 barrio la roca si alguien de buen corazón quiere colaborar el número de teléfono es 324 90 34 105 y el otro número es 350 259 84 47 gracias y le agradece por favor en valledupar las autoridades han establecido un puesto de mando unificado en el parque de la vida para garantizar la seguridad de los niños durante la celebración de halloween hoy para el día de halloween la policía metropolitana valledupar ha atendido el llamado el secretario de gobierno de combo de conformar un puesto de mando unificado que estará hoy operando desde el parque de la vida más de 350 uniformados de la policía nacional adicional al dispositivo regular que tenemos de vigilancia y seguridad la policía del cuadrante estaremos custodiando todos los eventos que se presenten en la ciudad además de ello un personal de policía judicial inteligencia que estará no uniformado atendiendo y recolectando información de inteligencia y judicializando cualquier caso que se presente dentro y fuera de la ciudad y recuerde que la área metropolitana son seis municipios de los cuales tenemos que dar cobertura y cada municipio replica el modelo que tenemos hoy aquí en valledupar para poder atender esto este evento que tiene un riesgo particular y que es la meta de esta de este consejo seguridad y de este dispositivo de que no tengamos ningún contratiempo ni vulneración de derechos de nuestros niños niñas y adolescentes podemos resaltar ese trabajo articulado que hemos realizado con las distintas instituciones y con la fuerza pública en cabeza de la policía nacional ejército importante resaltar todo el acompañamiento que nos han brindado el ministerio público en cabeza defensoría del pueblo procuraduría personería y cbf migración las instituciones hoy están unidas para garantizar los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes y que se pueda llevar a cabo estas festividades con total normalidad como lo expresaba mi coronel durán a través de un consejo de seguridad unificado el día de hoy estaremos instalando el puesto de mano unificado a partir de las 3 de la tarde vamos a tener un dispositivo robusto por parte de la policía nacional más de 350 uniformados desplegados en centros comerciales en parques de la ciudad en siete puestos de control permanente y distribuidos en varios puntos críticos y zonas en la ciudad así mismo las caravanas por la seguridad que se va a ver un despliegue en las diferentes comunas y barrios de la ciudad vamos a contar con 20 efectivos por parte del ejército 26 unidades de tránsito que nos van a garantizar la seguridad vial y la movilidad la red hospitalidad hospitalaria también garantizada para cualquier riesgo que se pueda presentar como son las intoxicaciones ahí vamos a tener también el acompañamiento del crue hoy pensando en garantizar esos derechos de los niños niñas y adolescentes y el restablecimiento de sus derechos estamos todas las instituciones unidos en conjunto con nuestra fuerza pública bueno aquí con el secretario hemos estado haciendo una campaña hoy de que cada niño que hoy salga a pedir dulces tenga una identificación impresa una escarapela un lugar visible donde si en caso de que este niño se pierda pues cualquier persona o cualquier adulto pueda contactar a través de un número de teléfono a su padre responsable esto pues evitaría cualquier confusión al momento de presentarse un extravío de un niño y otras recomendaciones aunadas a este día de halloween es que no dejen solos a sus niños en estos sitios concorridos que siempre tengan la compañía de un padre adulto responsable o tutor que eviten recibir dulces de desconocidos y que los padres de familia los adultos estemos muy atentos de que estos dulces vengan en su empaque original que no tengan modificaciones en su fecha de vencimiento que no van a ser adulterados o que vayan a ser utilizados por personas inescrupulosas inyectando sustancias u otros elementos en estos dulces esto básicamente son las recomendaciones mínimas por lo demás pues a los adultos recomendarles el buen comportamiento y por supuesto la observación de las normas de tránsito evitar participar en estas caravanas peligrosas y disfrutar en familia de un día tan especial como es este el día halloween estás viendo el canal de nuestra gente es tiempo de volver a mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de valledupar mercabastos donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región estamos aquí listos y prestos dispuestos para ustedes venga nos estamos esperando rutas y verduras frescas plátanos yuca ñame banano artículos de aseo y mucho más mercabastos la central mayorista de abastos de valledupar fin de ter y el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones minti en colaboración con la marca digital desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados queremos suministrarles el mejor servicio de internet televisión con tecnología de punta fibra óptica por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zona de estrato 1 y 2 en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde 25 megas de internet a cero pesos por ocho meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales digital comunicación pvc sar no hay más excusas es hora de renovar la casa de tus sueños te presentamos nuestros diseños exclusivos apariencias completas amaderados colores planos y más láminas pvc wps toda la estructura para tu cielo raso fácil instalación productos resistentes al agua disponible para entrega inmediata pregunta por nuestro catálogo celular 3 14 6 74 46 23 al lado de villares mundial en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformarán en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región las car somos importantes en la cot 16 las corporaciones autónomas regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios somos el brazo operativo del sistema nacional ambiental ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general las corporaciones autónomas regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre entre centros de paso centros de atención y valoración centros de rehabilitación en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal junto con la policía nacional hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo las corporaciones autónomas regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes ahora en el 2024 para la cot 16 estaremos los 12 días de feria de la biodiversidad y de la vida precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país nos vemos en la cot 16 porque las car somos biodiversidad somos vida necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto en centro multiservicios gps alarma selle jota tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de seis meses y el gps te lo prestamos en como dato instalado y con garantía acaban de robar el vehículo de placa señor mesa se encuentra usted bien qué modalidad fue el robo a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el gps por favor diríjase a un calle de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4g por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 20 50 falle de par o nuestra cuenta instagram arroba gps alarma selle jota o nuestra página web www.gps alarma selle jota punto com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además presta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al tres dieciocho cuatro cero uno cero seis setenta y seis o visítalos en la carrera cuarta número trece a vis cero siete ricardo rojas osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el 9 de octubre mayales plaza comercial está encantado disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales este 31 de octubre tendremos nuestra feria encantada intensamente estará en nuestro parqueadero conoce a tu personaje favorito y comparte con él y no podemos olvidarnos del gran garfien nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias vamos a tener una tarde espectacular ya sabes disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas con la magia de las calabazas y las arañas guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones estamos seguros que octubre te va a encantar verte en vallanes plaza comercial es lo máximo la joven tatiana valentina vega lópez de 22 años quien había sido reportada como secuestrada mientras se desplazaba en zona rural de río de oro cesar ya fue localizada y se encuentra con sus familiares sana y salva apareció la madrugada de este miércoles 30 de octubre la joven tatiana valentina vega lópez de 22 años quien había sido reportada como secuestrada el pasado domingo cuando se trasladaba junto a su pareja en el municipio de río de oro cesar según informó el alcalde de río de oro arnoldo osorio vega lópez regresó a su casa en norte de santander y aunque los familiares no han querido dar detalles de lo ocurrido las autoridades indagan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la manera de cómo recobró la libertad de acuerdo a los informado en las últimas horas por el alcalde la joven había sido secuestrada cuando se movilizaba por el sector de altos de sanín villa en río de oro cesar los presuntos secuestradores obligaron a la mujer a subirse a otro vehículo con rumbo hacia la zona del catatumbo norte de santander donde estaban desplegados los dispositivos de seguridad para dar con el paradero por su parte eduardo esquivel lópez secretario de gobierno del cesar aclaró que el caso no fue registrado como un secuestro por lo que se espera el resultado de las investigaciones para esclarecer los hechos detalló que según información de las autoridades la mujer se trasladaba junto a un ganadero en una camioneta la cual fue interceptada por otros vehículos sosteniendo un altercado con los sujetos armados y resultado herido en la oreja por lo que fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente se dirige a ocaña se esperan las investigaciones no sabemos en qué circunstancias ocurrieron los hechos si fue un secuestro o un rapto la fémina apareció en la residencia de su madre en convención aseguró el funcionario la alcaldía de valledupar suspendió temporalmente el desalojo de 30 mil familias en sabana 1 debido a la falta de recursos logísticos y personal de seguridad para ejecutar el operativo que requiere la movilización de 2 mil policías y 800 soldados luego de una serie de reuniones informes y análisis de las circunstancias actuales de los asentamientos ubicados en los predios de sabana 1 la alcaldía de valledupar a través de la secretaría de gobierno suspendió temporalmente el desalojo programado en este sector el diagnóstico revelado por las autoridades como policía nacional ejército nacional y otras de carácter institucional entre ellas la defensoría del pueblo procuraduría general de la nación indica que los recursos logísticos para ejecutar esta acción son significativos y no se cuentan con ellos se estima la movilización de 2 mil policías y 800 soldados para garantizar la seguridad en el área la policía metropolitana de valledupar y la fuerza militar han manifestado que en términos operativos no es posible destinar este personal sin afectar otras necesidades de seguridad en la ciudad y la región además un operativo de esta magnitud requeriría recursos económicos y logísticos que actualmente no están disponibles son cerca de 30 mil familias ubicadas en los sectores de brisas de la popa los guasimales altos de pimienta y bello horizonte segundo que conforman el denominado sector de sabana 1 además la sentencia t 946 de la corte constitucional de 2011 que ordena el desalojo requiere una revisión detallada dado que las condiciones han cambiado en la última década la administración municipal considera necesario un enfoque actualizado que contemple la viabilidad y proporcionalidad de esta medida en aras de evitar impactos mayores en las familias asentadas y cumplir con las normas de derechos humanos el patrullero jorge leonardo cervera adscrito a la policía comunitaria del municipio de curumaní cesar a través de sus actividades enmarcadas a la reconstrucción del tejido social e inclusión social logró el mejoramiento de vivienda de la señora dora vides valdés más conocida como dora peto mujer que representa la idiosincrasia e identidad gastronómica de esta población ubicada en el centro del cesar entre abrazos lágrimas de felicidad y muchos aplausos se pasó la querida dora peto personaje icono de curumaní quien recibió de parte del patrullero cervera y toda la comunidad de su municipio el apoyo para el mejoramiento de su vivienda la que desgastada por los años las precarias condiciones de vida se encontraba bastante deteriorada las bendiciones cuando vienen hay que recibirlas porque es la generosidad de dios representada en ángeles del cielo que llegan a transformar la vida de cada ser humano hoy dora es fiel testigo del poder de dios y de los corazones generosos de ciudadanos que decidieron rendirle este homenaje en vida por sus años de trabajo por su aporte a la cultura y costumbres del municipio representado en su memoria histórica hoy con unos años más encima pero con la dicha de gozar de su vivienda digna esta berraca mujer se siente feliz de este regalo dora es y seguirá siendo la de los petos que no pasan de moda en curumaní distintos actores y autoridades del municipio se dieron cita para rendirle este tributo a una de las matronas de esta hermosa tierra dios bendice los corazones de todos los que aportaron a esta gran obra que quedará por siempre grabada en nuestros corazones el equipo de la nevada se coronó campeón del torneo de fútbol iluminando el deporte al vencer 3 a 2 a manuel germán cuello en la final disputada en la cancha del barrio villa castro este evento deportivo es organizado por el instituto de deporte y recreación de valledupar el torneo amistoso de fútbol iluminando el deporte fue todo un éxito al ofrecer un evento que no sólo destacó por la sana competencia sino por su impacto social y la mejora en infraestructura de iluminación de la ciudad de valledupar el equipo de la nevada se alzó con el primer lugar tras vencer 3 a 2 al conjunto de manuel germán cuello en una final llena de emoción y talento disputada en la cancha del barrio villacastro llevándose así el título de campeón manuel germán cuello se posicionó en el segundo puesto mientras que el equipo de villa janet ocupó el tercer lugar tras vencer 2 a 1 a su similar de los mayales reflejando un alto nivel de juego y participación en el torneo desarrollado en cuatro fechas el torneo permitió que la comunidad disfrutara de partidos en canchas iluminadas con moderno alumbrado público en las flores la victoria villa miriam y villacastro mostrando el avance en infraestructura y la apuesta por espacios seguros y de calidad para el deporte en el sur del departamento del cesar la unidad para las víctimas lideró el acto de dignificación a la población afectada por el frente héctor julio peinado de las autodefensas unidas de colombia desaparecidos pero no olvidados bajo este lema el pasado 25 de octubre se erigió un nutrido recorrido por las principales calles del municipio de aguachica en el que participaron alrededor de 70 personas víctimas del conflicto armado mi nombre es otilia cárdenas santiago pues hoy estamos aquí apoyando las víctimas para reclamar los derechos de mi hermano que se desapareció del 2000 de 2002 el 23 de abril con globos y rosas blancas una pancarta con imágenes de algunos de sus familiares desaparecidos y con un grito de reclamo llegó el recorrido a cada esquina de aguachica donde especialmente las madres buscadoras hicieron acompañamiento para no cesar en la tarea de encontrar a los hijos y familiares que la guerra les arrebató finalizado el recorrido en el parque san roque se desarrolló el acto litúrgico y la alcaldía entregó algunos reconocimientos a quienes han gestado procesos de búsqueda de personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado cabe destacar que la implementación de la medida de satisfacción se dio bajo el liderazgo de la unidad para las víctimas articulada con la alcaldía de aguachica la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la confraternidad carcelaria bueno yo salgo del baño yo salgo del baño y el profe levis me empieza a besar después me empieza a quitar la brusa y el brasier a la cárcel fue enviado levis david blanco rangel docente de la institución educativa sed de la onda en pueblo bello señalado del delito de acto sexual con menor de edad sindicado de haber besado y tocado en sus partes íntimas a un estudiante de 17 años en el marco de los juegos intercolegiados supérate la menor de edad se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos y de acuerdo al relato de la fiscalía el procesado junto con otro docente indujeron a la víctima y a otras estudiantes a consumir licor se dispone entonces el despacho en punto de la solicitud realizada por la fiscalía a determinar qué vida de aseguramiento sería la adecuada en relación al señor levi david blanco rangel y por qué ellos porque no existe ningún tipo de divergencia entre las partes y demás intervinientes en punto de si hay lugar o no a la imposición de una medida de aseguramiento el juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el docente levis david blanco rangel sindicado del delito de acto sexual con menor de edad con incapacidad de resistir señalado de haber besado y tocado en sus partes íntimas a una estudiante en el marco de los juegos intercolegiados supérate realizado a finales del pasado mes de agosto en pueblo bello de acuerdo al relato de la fiscalía y según el testimonio la víctima una menor de 17 años alumna de la institución educativa sede la onda el procesado y otro docente la indujeron al igual que a otras estudiantes a ingerir licor en un sitio conocido como pueblito arhuaco el día jueves en la tarde yo y otras compañeras nos decidimos ir a comprar pizza nosotros compramos dos pizzas en esas dos pizzas una la comimos fuera del hotel y la otra la llevamos nosotros ya nos fuimos para allá en el hotel con el profe profes raúl y el profesor levi y mis compañeros decidimos comprar una o sea comprar el profesor levi dio la idea de que compraban una botella de alcohol bueno en eso el profesor y la pidió la mandó encargar ya de ya ya después de ya cuando teníamos la pizza y todo eso nosotros fuimos y repartimos a la seño maría esther bueno nos fuimos para la cabaña del profesor levis en eso fueron a comprar la botella y ya teníamos la pizza también hicimos un compartir pero también no hubo alcohol bueno después de eso compramos la botella y ya estábamos embriagamos lo que fueron mis compañeras y yo se le pidió que continuara y ella hace el relato de cómo consumieron continuaron la ingesta iniciaron la ingesta de alcohol algunos ni algunas adolescentes les cayó mal y se fueron retirando específicamente dice bueno después en eso ahí se fueron o sea se fueron enviando mi primera compañera que fue ese voy a referirme a todas por iniciales porque no está establecida todas respecto a todas al parecer son menores de edad entonces para no entrar en imprecisiones todas con iniciales retomo ese aparte bueno después en eso ahí se fueron o sea se fueron enviando mi primera compañera fue ese ya el trago le cayó mal y después fue ese ese después fue en él se tomó como la primera botella se tomó como tres tragos la cual se puso a bailar con el joven alan que también estaba ahí cierto y se metieron para el el baño del hotel y tuvieron relaciones sexuales bueno de eso después de eso se fue yendo lo que fue indica entre otro de los aspectos dice bueno a la segunda botella nosotros seguimos tomando lo que fui yo seguí tomando después de eso seguí tomando después que después que estuvo con el jovencito bueno a lo último ya ella se emborrachó también y se la llevaron se fue él él quedó en quien quedó en la cabaña y fui yo ahí fui yo fue en el profesor levis el profesor raúl y yo a lo último y haciendo como a las 11 y media cuando i a la botella se había acabado y el profesor raúl se fue con de para la otra cabaña se la llevo a dormir ya porque ya ya además se había acabado lo que era la segunda botella ya se había acabado el profesor el profesor a yo en mi estado o sea ya yo estaba borrando la otra Pero sí estaba consciente de lo que estaba, o sea, estaba ahí pero no estaba. Indica mis piernas, no, o sea, lo que era no me da para poder por sí misma. Ahí me dieron unas ganas de orinar y yo entré al baño. Estando en el baño, yo, el profe Levis, le dice al profesor Raúl que me lleva, que me lleva a la cabaña. Bueno, yo salgo del baño, yo salgo del baño y el profe Levis me empieza a besar. Después me empieza a quitar la blusa y el brasier. Estando yo, o sea, en ese y quería tener relaciones conmigo. Estando en esa embriaguez. Yo ya le digo, ya él me quita la blusa, la blusa y el brasier. Él me quiere ya quitar el pantalón y yo le digo que no. O sea, estando en que yo no quería, yo le digo que no y él me pregunta a mí que si estaba borracha. Yo le dije que sí. Por consiguiente, la jueza decidió privarlo de la libertad en una cárcel de Valledupar, mientras avanza el juicio oral en su contra. ¡Gracias!